¿Qué tal mi gente? Se filtran las imágenes más repugnantes de Diddy Combs, de PuffDaddy, con muchos de los famosos que están siendo investigados porque al final muchos han estado involucrados. Queremos saber quién está realmente involucrado. Yo cuando digo involucrado, estamos hablando de que haya participado en algunas de las cosas que ha ido haciendo PuffDaddy, Diddy Combs. Es decir, bio, bio, es que hay palabras que no se pueden decir en YouTube, ya me entendéis, bio, torturado, abusado, en fin, cosas que ya sabéis que son muy muy malas y sobre todo también a menores de edad, ¿no? Bueno, vamos a ver esta última hora que nos la trae José González y vamos a ir comentándolo. ¿Cuáles? Una gran cantidad de famosos, revelaciones y perturbadores objetos son los que se observan en estas nuevas fotografías filtradas de las fiestas de Diddy. El magnate que está en prisión se está preparando para un giro que podría cambiar su historia y la de Hollywood para siempre. Diddy en estos momentos sigue en prisión, se está preparando y según sus abogados está muy tranquilo. Al menos eso es lo que se ha estado informando también por medio de distintos medios de comunicación. Y es que Diddy podría permanecer más de un año en prisión o quizás hasta más tiempo mientras espera el juicio, pero eso no le rompe el ánimo. Según sus abogados es todo lo contrario. Y es que entre las nuevas actualizaciones se confirma que Diddy tendrá que comparecer ante el tribunal a principios de octubre, es decir, en tan solo unos días. El abogado de Diddy dice que él se mantiene muy positivo y no está permitiendo que la acusación debilite su determinación. Hasta este momento ha dicho que todas las acusaciones y que todo lo que ha salido a la luz es completamente falso. Se informa que Diddy está tan concentrado en su defensa que en realidad le está dando una forma de fortaleza y confianza que lo ayudará a lidiar con el hecho de estar tras las rejas durante un periodo largo. Sin embargo, hay nuevas actualizaciones y en estas últimas horas han sucedido algunas cosas que están cambiando el giro de la historia de Diddy. Hasta hace unas horas Diddy estaba en una unidad de vivienda especial, lo que lo mantiene fuera de la población general en esta prisión. Diddy estaba en una celda súper monitoreada donde básicamente lo están viendo por cada segundo y donde no tenía casi objetos para que no pudiera atentar contra su vida. Todas estas medidas fueron optadas por la prisión a pesar de que su defensa decía que no era necesario. Una fuente muy cercana salió a decir que Combs ya fue visitado por su familia mientras está en este centro de detención y salió la nueva información que tras su arresto, sus abogados... Bueno, lo que tengo entendido es que los abogados van a intentar que salga bajo fianza o que le den... La fianza ya le han dicho por ahora que no, por ahora le han dicho que no, pero de aquí al juicio pues todo puede cambiar. Y lo que están intentando los abogados es que salga y una vez que salga con permiso, ahí se fugue. Ahí es donde está el problema. Si le dan algún permiso penitenciario hasta que haya el juicio para que le den un respiro, le den varios días como de asueto, ahí es donde va a intentar, con todo el dinero que tiene, irse a otro país y evitar la cárcel. Pero claro, eso sería una fuga. Propusieron, escuchen, una fianza de 50 millones de dólares y luego una apelación nuevamente fue rechazada. 50 millones de dólares. La cantidad de dinero que tiene este magnate de la música es realmente incontable. Y es que parte de lo que ha dicho en su defensa es que Didi está súper ansioso por contar su historia. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo va a ser para literalmente defenderse? No solo de una, de las múltiples acusaciones que han llegado hasta ahorita. Hace unos minutos salió una nueva información que Didi estaría reuniendo a un equipo legal de lujo para nuevamente, por tercera vez, pedir una fianza. Donde seguramente va a ofrecer una cantidad exorbitante de dinero. Y seguramente, seguramente, si sigue ofreciendo más dinero, porque a lo mejor también es una estrategia de la ley. Es decir, bueno, le pedimos más dinero y en vez de 50 millones, que nos ofrezca a lo loco desesperado 150 millones. Y ya luego decimos que sí porque se nos llenan las arcas de dinero, ¿no? Los documentos judiciales muestran que el abogado del magnate se presentó con una apelación contra la orden más reciente que le negaba la libertad bajo fianza. Este será su tercer intento formal de asegurar su liberación tras las rejas. Lo que Didi y su defensa quieren es que él salga de prisión a esperar literalmente en su casa hasta que sea el juicio. Sin embargo, las autoridades no han permitido esto ni por la gran cantidad de dinero que han ofrecido. Y es que según expertos, en este caso, esto se podría prestar a que Didi salga a hablar por fuera o por debajo de la manga con alguna de las personas que lo estén acusando. Y que por fuera pueda llegar a ofrecerles cantidades de dinero exorbitantes a ellos y pueda hacer digamos... O sea, comprar de algún modo los jueces por debajo de la manta. Tenemos que arreglos por detrás de la pared. Fuentes cercanas a Didi le dijeron a TMZ que el rapero ha sumado dos abogados más, Anthony Rico y Alexandra Shapiro. Quienes son dos de los abogados más reconocidos en Estados Unidos, tanto en materia litigante como en apelaciones. Los medios están llamando que este es un equipo legal de ensueño. Pero bueno, con este tema nos vamos encaminando hacia los famosos, las fotografías filtradas y todo lo que ha salido en estas últimas horas. Recordemos que ya en fotografías públicas se han visto estrellas como Jay-Z, Jennifer López, Ashton Kutcher y el mismísimo Didi ha dicho que Leonardo DiCaprio es el invitado número uno de sus fiestas. Y es que fíjense que tenemos un giro quizás sí muy esperado en esta historia. Una de las abogadas acusadoras de Didi salió a decir que tuvo acceso a un video en el que se puede ver a una mega estrella del entretenimiento en un video, ya ustedes saben de qué índole. El abogado dijo que de hecho parece que la persona no se dio cuenta que estaba siendo grabado en este video. Y es que esta persona afirma que alguien lo contactó con respecto a una supuesta cinta, ajá, en la que aparece Didi y alguien de más alto perfil que él. El abogado Mitchell Hill dijo a Banfield que ya se han filtrado cintas en Hollywood que se han vendido a personas de Hollywood, pero que una persona en particular lo contactó para vender un video que tenía en su poder y para contactar a la persona que estaba en el video para saber si estaba interesado en comprarlo antes de que se hiciera de conocimiento público. Obviamente las especulaciones y las teorías empiezan a salir sobre quién podría ser la persona que se habla que está en este video. Que viendo cómo está la situación podría filtrarse en cualquier momento. Y es que lo más fuerte es que supuestamente la persona que tuvo acceso a este video está confirmando que es alguien más famoso que Didi. De hecho Mitchell Hill también afirmó que este video fue filmado en una antigua casa de Atlanta perteneciente a Didi. Y que parece que la persona de la que se habla, del famoso, no sabía que estaba apareciendo en este video. Madre mía, todo lo que ha hecho Didi Conn sin saberlo. Por eso os digo que yo hasta que no veamos realmente qué es lo que ha sucedido, yo eso no haría a todas las personas que están sonando. Es decir, una cosa es que haya sido invitado a una fiesta, de que hayan coincidido, de que Didi Conn era una persona muy famosa, que nadie sabe lo que estaba haciendo. Y otra cosa es que ahora, no, 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 es que Shakira, no, es que Aston Kasher, es que Marantony... Bueno, vamos a ver, a lo mejor Will Smith, por ejemplo, no ha hecho nada. Y a lo mejor sí lo ha hecho otro, pero vamos a ver quién ha estado involucrado. Quién ha estado en una fiesta, no significa que haya estado involucrado. Bueno, continuamos. ...que tiene hechos más recientes. Se habla de lesiones y daños que la mujer afirma haber sufrido como resultado directo y próximo de la conducta ilícita de Didi. Una vez más nos preguntamos cómo la defensa va a salir a defender a Didi ante todo este montón de acusaciones y pruebas que están saliendo. Ahora sí, uno de los temas que más ha estado rondando en medio de comunicación, las últimas fotografías filtradas, súper perturbadoras, de las fiestas de Didi. Vamos a verlas a continuación. Y es que no es de sorprender que las legendarias fiestas de Didi atrajeran a una multitud repleta de estrellas. Y ahora están surgiendo estas fotografías de hasta hace más de dos décadas que muestran qué tan salvajes eran estas situaciones. Grandes nombres como Will Smith, Diana Ross y Owen Wilson visitaron las fiestas de Didi en Miami y se pueden ver en estas siguientes fotografías donde obviamente se puede ver que no eran aptas para cualquier persona. Tenemos que empezar hablando de esta fotografía que es la que más ha dado de qué hablar. Bueno, esta es la que más ha dado de qué hablar y la verdad que es repugnante. Puede ver una mujer completamente, bueno, sin ropa, puesta en una mesa, con comida en su cuerpo como si se tratara de un banquete y además donde se puede ver que los invitados están tomando la comida como si nada. Además de estas fotografías... Yo veo eso y yo lo denuncio, yo me voy de allí, yo monto el pollo, yo veo esto, yo no sé, la gente ahí comiendo con normalidad. ...tografías donde se pueden ver esos invitados hablando, compartiendo, pero literalmente súper tranquilos. Es que incluso en esas fotos si habéis visto a esta Will Smith con la mujer, o sea, es que lo ve como algo normal y no dice, oye tío, ¿qué estás haciendo? ...como si fuera lo más común de que una persona, una mujer esté totalmente en esa condición. O sea, como si fuera un objeto. Yo creo que no hay nada más repugnante que quitarle la dignidad a una persona. ...puesta en esa mesa con comida. Lo más loco es que me imagino que más de uno de ustedes está pensando este tipo de cosas los hemos visto en videos musicales. ¿Será que ya nos estaban advirtiendo de todo esto? Nada más y nada menos que Will Smith es visto en una de estas fotografías de esta fiesta que parece ser del 2004 de una celebración de Didi, donde de verdad los medios de comunicación están recalcando que a las personas se les ve súper natural y tranquilos viendo esa escena enfrente. Quizá para ellos... Sí, sí, como si fuera algo normal. Esto era lo más leve de todo lo que veían, ¿no? Didi, quien en ese momento tenía apenas 34 años, era claramente el alma de la fiesta al frente y al centro de las fotos. Se le puede ver charlando con sus famosos invitados sin saber que sus presuntas actividades lo alcanzarían tantos años después. Según informes, esta fiesta de esta fotografía fue llevada en Miami hace más de dos décadas. O sea, como en el 2004 aproximadamente. Antes de que se llevaran a cabo las free calls o fiestas alocadoras que son de hace unos años atrás, se llevaban las fiestas de blanco. Y también han salido nuevas imágenes donde podemos ver a personajes como Ashton Kutcher o la gran cantidad de personas que asistían a estas fiestas. Otra imagen... Bueno, esto ya son imágenes más normales más normales de esta fiesta. Es lo que digo. A mí me gustaría saber hasta qué punto pues Willemí ha estado en esa fiesta y no ha denunciado que haya una chica desnuda encima de una mesa y no haga nada. Yo la verdad que estoy flipando. Y mira que me cae genial, ¿eh? Que una cosa no quita a la otra y me parece un actor de lo mejor del mundo. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.